O línea 4, línea 4 posiblemente con área lateral, porque tengo los dos laterales, yo se me tuvo una molestia ayer y Vanguero recién está comenzando, entonces es línea 4 pero con Vanguero lateral, con área lateral. Bueno, profe, prácticamente una pretemporada durante el campeonato que le sirve para recuperar jugadores importantes, ¿cómo fueron estos trabajos estos días? Sí, sí, se hizo mucho énfasis en muchos errores que estábamos cometiendo, en la parte con balón de movilidad, hemos de movernos un poquito más cuando tenemos el balón para poder buscar y crear mucho más espacios, y en la parte de recuperación mucha más agresividad, hemos tratado de darle más intensidad al juego y que el equipo entienda y sepa de la importancia que es de perder menos balones, yo creo que ese es un punto clave de nosotros, perder balones, nos han hecho muchos goles en las pérdidas de balones, y en eso hicimos mucho énfasis, y como dices tú, la recuperación de muchos jugadores, hoy viene Cataño, hoy viene Jader, que tenía una lesión larguita, y afortunadamente lo tenemos. ¿Y lo de Joan lo descarta este nuevo microciclo de selección también? Bueno, él va a mirar, él va a mirar, porque es un golpe en el tobillo, ayer lo tenía inflado, hoy lo tenía menos inflado, tiene hasta el domingo, hasta el día lunes, mirará la selección si lo valora ya, o acá se le manda de pronto un comunicado donde no pueda ir, pero ya eso queda a determinación de ellos. Además de lo de Joan Hernández, en esta última semana, ¿alguna otra novedad médica en el equipo? No, médica no, médica no, yo creo que hoy tenemos casi que todos los jugadores, ya Vanguero ya comenzó, simplemente que tiene 5 o 6 días de estar entrenando con nosotros, el caso de Jard ya está, el caso de Cataño ya está, los únicos que están por fuera en estos momentos son, porque ya Ramires también ya nos los entregaron esta semana, son los únicos que están por fuera, son los postoperatorios, que son Aprilla y Bertel, son los únicos jugadores que de pronto hoy se van a demorar un poquitico más. ¿Qué falcado estaría el otro partido contra Patriotas, falcado? Oye, tengo entendido que no, de pronto, tengo entendido que no, él está trabajando la verdad, como le digo yo, está trabajando más que si fuera a jugar, pero por su profesionalismo, él tiene en la mente de que la parte física la puede hacer, simplemente está trabajando sin contacto, pues no queremos que de pronto alguien lo toque, alguien le dé un balonazo, alguna cosa y le rependice, pero él está trabajando la verdad a la par, no sé si de pronto contra Patriotas puede estar, ya el lunes tiene nuevamente un dictamen con los médicos y ellos para lograrán que van a hacer. Profe, Wels lo trabajó en estos días que estuve para mucho con el primer equipo haciendo fútbol, hoy no viene, ¿qué pasó? Claudia, lo de Wels es los extranjeros, yo tengo tres extranjeros prácticamente, uno que es el que siempre entra, que es Jordana, y tengo a Alfonso y tengo a Vargas, entonces yo sé que tener cuatro extranjeros hoy aquí se me va a dificultar, porque Wels va a tener que entrar o por Vargas o por Alfonso, que no son las posiciones de él.